¿Qué tal amigos? Aquí les entregamos algo de nuestra nueva producción discográfica Esperamos ya de su agrado en la música de sus amigos de siempre, los contrabandistas Esperamos les guste y esperamos su apoyo. Muchísimas gracias ¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer si no me miras? ¿Qué voy a hacer si al despertar tus brazos ya no están, ya no me necesitas? ¿Qué voy a hacer con tu partida? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás, dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás, ¿qué voy a hacer con mi desdicha? ¿Qué voy a hacer cuando me insistas? Que te enamore una vez más, que te salga a buscar Que mi alma aquí te necesita ¿Qué voy a hacer si un día me olvidas? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás, dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás, ¿qué voy a hacer con tanto amor? ¿Qué voy a hacer con mi desdicha? ¿Qué voy a hacer cuando me insistas? Que te enamore una vez más, que te salga a buscar Que mi alma aquí te necesita ¿Qué voy a hacer con tu desdicha? ¿Qué voy a hacer si un día me olvidas? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás, dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás, dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Qué voy a hacer con tanto amor?